Plataforma de Participación Ciudadana. ¿Qué es? Se trata de un espacio web para facilitar la participación ciudadana en los procesos de decisión sobre asuntos de interés público de la CARM. ¿A quién va dirigida? A toda la ciudadanía y entidades de la región de Murcia. ¿Para qué sirve? Nos ofrece instrumentos para que podamos interactuar con la Administración regional en el diseño y puesta en marcha de sus leyes, normas, planes, estrategias e iniciativas. ¿En qué puedo participar? Además de proporcionarnos información, nos permite participar activamente en distintos procesos. Aportaciones ciudadanas. A través de la plataforma podemos formular propuestas concretas sobre la acción pública de la CARM y comentar o apoyar las aportaciones realizadas por otros. Consultas públicas. Podemos participar en encuestas con las que dar nuestra opinión y aportaciones ante iniciativas concretas del Gobierno regional. Deliberación participativa. Se trata de procesos con actividades presenciales y a través de Internet para implicarnos activamente en la elaboración de propuestas para la Administración regional. Presupuestos participativos. Los ciudadanos decidimos cómo y en qué se gasta una parte de los recursos públicos de la Administración regional según nuestros intereses. Foros de participación ciudadana. Este instrumento permite que realicemos recomendaciones y valoraciones sobre determinadas iniciativas y o actuaciones de la Administración regional junto a grupos de expertos. Iniciativas ciudadanas. Los ciudadanos, a través de la recogida de 2.000 firmas, podemos promover el inicio de una actuación o una norma en un ámbito que nos afecte. Plataforma de participación ciudadana. Todos sumamos. Plataforma de participación.